Buenas noches Buenas noches Yo abrigo las nubes Todo el día dormiré Solo en ti yo pensaré Sole y Buenas noches Yo descansando Tengo vos que te vas Pronto, pronto, pronto Debo encontrarme con vos La 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 Buenas noches, yo descansando, vos que te vas, pronto, 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 debo encontrarme con vos. La, 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 la. La, 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 la